Jujú, jujú, jujú Siento tocante en tu puerta, siento tocante en tu puerta Estará cerca tu muerte, me quedaré solo y triste Toco de las duras peñas, poco de las duras peñas Seguro ya me has tapeado para irme de tu lado Cuando me he puesto a tilbarte, cuando me he puesto a tilbarte Esto tú me has contestado, seguro me has traicionado Toco de las duras peñas, poco de las duras peñas Seguro ya me has tapeado para irme de tu lado Cuando me he puesto a tilbarte, cuando me he puesto a tilbarte Esto tú me has contestado, seguro me has traicionado Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que huele, tal vez que se muera Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que huele, todo mal agüero Oye chiquillo bonito, donde estarás quiero amarte Mis ojitos quieren verte, mis manos va a acariciarte Oye chiquillo hermoso, donde estarás quiero amarte Dile a tu corazón, si sos, que no he podido olvidarte Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que así solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que así solito te quiero Oye chiquillo hermoso, donde estarás quiero amarte Dile a tu corazón, si sos, que no he podido olvidarte Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que así solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que así solito te quiero Un poquito de cariño, quiero darte mi lindo amor Verás que poco a poquito, irá floreciendo el amor Dame tu mano cholito, déjame darte un dedito Quiero que sepas mi vida, que así solito te quiero Ojitos bonitos, a mi me están gustando Tus ojitos de cielo, a mi me están mirando Y de tus miraditas, un rayito de luna Me gusta tu fragancia, eres como ninguna Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Levarte de mis brazos, de amarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte de mis brazos, de amarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Linda chiquita de mi amor, no lo desea de mi corazón Venga mis brazos, te llevaré Y mi cariño, yo te daré Linda chiquita de mi amor, no lo desea De mi corazón, venga mis brazos, te llevaré Y mi cariño, yo te daré Que bien que suena la flauta Que bien que suena el cajón Que bien que baila mi china Que bien que goza mi amor Que bien que suena la flauta, que bien que suena el cajón Que bien que baila mi china, que bien que monta mi amor Dale bizcochos a tu mamá, dale su coca a tu papá Nos casaremos, ya lo verás, el matrimonio pronto verás Dale bizcochos a tu mamá, dale su coca a tu papá Nos casaremos, ya lo verás, el matrimonio feliz será ¡Suscríbete al canal!